¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Brawl Stars con su compa Román En el video del día de hoy chicos, como lo vi en el título, vamos a estar destapando 25 Star Drops Vamos a comprar unas mega ofertas y a ver qué pedo Aprovechando los últimos días de esta temporada de Boba Esponja porque, pues como todos saben, a todos nos regalaron 500 dolaritos Pero antes de comenzar con las mega compras, los invito a que se suscriban amigos Ya que más del 98% de gente que en mis videos no está suscrita al canal y eso no está nada chévere Muy bien amigos, ahora que ya se suscribieron podemos continuar Primero vamos a reclamar los primeros Syncrusty Cash, los del premio diario Muy bien, una bolita por la tienda, está el Kenji, súper caro para mí, pero bueno Ok, vamos a ir a comprar la oferta, mega oferta que vimos Que era... pues está muy caro ahorita los skins, subieron de precio Cualquiera pensaría que por ser últimos días bajarían, pero no Aquí vamos a comprar esta de 4605 Son 10 Star Drops, garantizado un legendario A ver qué pedo Épico, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué creen que salga? A ver, comenten, comenten, pausen Bueno, 100 puntos Brawlers No sirven, no sirven Ok Especial Para ya casi, ya casi Nada chido, súper especial Ah, me está dando mucho que desear, eh A ver, porque está ganatizado uno legendario, pero a ver, ya no sé ni en qué número vamos Especial Nada Perfecto, más de lo mismo, súper especial, sorprendeme 100 monedas Súper especial 50 puntos Brawlers Ok, legendario, legendario Redobles El buen Byron El buen Byron A ver, ¿qué onda? Nunca he jugado con el Byron He visto por aquí, es muy bueno A ver, sí es cierto Ok, todavía nos quedan 2490 dolaritos Nadie nos alcanza para estas ofertas Pero Pues que, nos chutamos esta 1720, bien Yo creo que, yo creo que sí Vamos a darle O O vamos a recoger los que tenemos No, sí, sí Sí, vamos a darle Vamos a darle Aquí es de valientes Ok Pensándolo Sí, chinguesumais A ver Potenciador Pues ya de qué nos sirve en la temporada Se va a acabar De modo, vamos Primero Especiales Mítico Ok, bien, bien, bien Ahí, bien A ver, ¿qué sale? Ah, un aspecto del Colt Coltroquero Bien, bien, bien Ya nos cansamos desde la casa de papel Pero bueno Súper especial Mítico Sí, se ponen de perra Mítico Y perro Sí 500 monedas A huevo, güey Ese me gustó al final No sé cómo se les hizo a ustedes Potenciadores Shit A ver Vamos a reclamar estos 6 que tenemos acá Especial Bien Más de lo mismo Ok Más de lo mismo Nada más A ver Bien Pues no sirven La verdad Estamos bien escasos De puntos brables Tenemos las monedas Pero no puntos brables Para subir Especial Nada Último Super especial Super especial 100 monedas Bien Fueron todos por este lado Mítico Un huevo Un sprite Está cool Está cool La verdad Y siempre me conterean Y siempre me conterean Con este cabrón Y pues bueno Chavos Mis amigos Estamos aquí Gastando ya Los puntos brables Para subir A lo güey Viene esa penny Pero bueno Pero bueno chavos Ahora vamos a ir a comprar La pinches Hipercarga Del compa Frank A ver Ya tenía rato Ahí pronosticándola Por fin se va a dar A ver 5 mil No hay pedo Tenemos 6 mil No sé si convenga Pero Uuuu Estoy loco la verdad Estoy loco perros Chido Chido eh O sea Imparable Pues amigos Miren Hasta aquí el video Del día de hoy chicos Recuerden que Pueden suscribirse Dejar un comentario Dejar un like El número es prima Bye